El arte de acompañar. Herramientas y prácticas para el acompañamiento personal y espiritual en cuidados paliativos. Prólogo. Todos nosotros estamos en tránsito por esta vida, por este mundo, hacia un destino a veces negado o incierto, a veces sospechado o soñado, a veces querido o intuido. ¿Cómo acompañar a las personas que inician su viaje y su transformación interna más importante? ¿Cómo alivianar su mochila del peso innecesario que puede frenar su vuelo? El cuidado y el acompañamiento a las personas que transitan por momentos críticos en sus enfermedades o se acercan al final de sus vidas, es una tarea sublime, plena de significados y sentido. Es una acción que no requiere de cualidades personales especiales. Se trata fundamentalmente de dejar que se expresen del modo correcto y adecuado para la otra persona, el amor, la bondad y la compasión que todos tenemos dentro. Entonces, cuando eso sucede, el acompañar se convierte en arte. Mi cuerpo, mi corazón y mi mente se unen en un acto válido que tiene como único destino el bienestar y la libertad interior de esa mente y ese corazón ajeno que estoy acompañando. La experiencia personal en el acompañamiento de muchas personas en los momentos finales de su existencia física me ha fortalecido y han fortalecido en mí la certeza de que la muerte física es un momento de transformación interna profundo y es un tránsito hacia un nuevo destino. Esta certeza me ha llevado a recopilar en este escrito las enseñanzas, herramientas y prácticas que me han ayudado en la tarea y que considero válidas y de gran ayuda para cuidar y acompañar a otros. Muchas personas se encuentran en situación de cuidar y acompañar a otros. Muchas dudas y preguntas suelen surgir. ¿Qué es lo más adecuado hacer? ¿Qué decir o qué callar en cada momento? ¿Cómo calmar el sufrimiento mental que oprime el corazón de la persona que acompañamos? ¿Cómo ayudar a sanar las heridas de la mente que parecen desbordar el corazón de quienes parten y de muchos de sus seres queridos? ¿Cómo ayudar a que la reconciliación y el amor profundo desplieguen sus alas y transformen la vida y también la muerte? ¿Cómo desplegar e irradiar la bondad y la verdadera compasión que anida en lo profundo de nosotros mismos? Cuando he podido resignificar el momento de la muerte, se ha también resignificado el momento de la vida, acercándome a una dimensión donde la paz interna, el acuerdo conmigo mismo y una muy suave alegría brota en mi interior. En esos momentos, una comprensión profunda del sentido de la existencia humana y de la certeza de la trascendencia espiritual se hacen presentes. Este escrito responde a la necesidad interna y personal de transmitir aquellas enseñanzas y prácticas que han sido buenas para mí y para otros. Es el intento de responder, aunque sea mínimamente, a algunas de las preguntas anteriormente formuladas. Mi agradecimiento a todos quienes han colaborado para que esta obra llegue a destino. A Rosita Ergas, Elsa Sierra y Catalina Portel por compartir sus materiales y experiencias en los temas que se tratan en esta guía. A Darío Ergas, Roberto Blué y Andrés Corisma por los valiosos intercambios y comentarios. A Tamara Gastelars por la invalorable y excelente ayuda en las correcciones y recomendaciones finales. A Mariana Pupé Pereira por las ilustraciones. A Ana Lía de la Casa y Silvia Gómez de la Editorial Hipatia por el impulso y ayuda para llegar a la edición final de la obra. Y especialmente al equipo de la Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Tornú de la Ciudad de Buenos Aires, quienes son ejemplo viviente de una actividad diaria donde a la excelencia profesional se integran el trato y el acompañamiento solidario, bondadoso y compasivo. Mi profundo agradecimiento a Silo, quien con su enseñanza me abrió las puertas del verdadero sentido y de ese modo pude descubrir que la vida no termina en el absurdo cosificador de la muerte. Este escrito es mi humilde intento por irradiar su obra allí donde la necesidad interna se hace presente, allí en la frontera de esta vida donde la existencia humana da sus últimos pasos para emprender después su nuevo destino. Ríctor Piccinini Te diré cuál es el sentido de tu vida aquí, humanizar la tierra. ¿Qué es humanizar la tierra? Es superar el dolor y el sufrimiento, es aprender sin límites, es amar la realidad que construyes. No puedo pedirte que vayas más allá, pero tampoco será ultrajante que yo afirme, ama la realidad que construyes y ni aún la muerte detendrá tu vuelo. Silo Silo, humanizar la tierra, el paisaje interno. Capítulo 7, dolor, sufrimiento y sentido de la vida. Editorial Leviatán, Buenos Aires, 2011. Introducción general acerca de esta guía. Esta guía está dirigida a todas aquellas personas que directa o indirectamente participan del proceso del cuidado paliativo y tiene por objetivo compartir y transmitir una serie de herramientas y prácticas orientadas al acompañamiento personal y espiritual. La dimensión de lo profundamente personal y lo espiritual son características humanas universales y van más allá de los aspectos culturales, ideológicos o religiosos. Son expresión de lo esencial de la vida misma, de la búsqueda de la felicidad y de darle a la vida un sentido. Expresan también el contacto y la comunicación consigo mismo, con los demás, con la naturaleza, con el universo y con todo aquello que cada persona considera pleno de significado. ¿Cómo no atender a ello en los momentos más importantes y significativos de la vida? Por supuesto que la dimensión del acompañamiento personal y espiritual es tan amplia, profunda y abarca tantos matices que sería imposible incluirlos en una guía escrita. Por lo tanto, este trabajo es más bien una pequeña contribución, una ayuda para quienes transitan y se encuentran ante la necesidad de cuidar y acompañar a otros. Los trabajos y experiencias, aquí sistematizados, han sido y son de gran ayuda para minimizar el sufrimiento mental y para fortalecer los aspectos más profundos de la existencia y del sentido trascendente de la vida humana. Las prácticas, desarrolladas de un modo simple, se proponen ayudar al correcto y bondadoso acompañamiento de la persona, sus familiares y amigos y de los profesionales que acompañan este proceso. Este trabajo no es un compendio de temas o desarrollos teóricos. Se concentra específicamente en los aspectos personales y espirituales de los cuidados paliativos. Es fundamentalmente una recopilación y sistematización de experiencias y prácticas realizadas durante muchos años en el acompañamiento de este tipo de procesos y situaciones vitales. Estos aportes, estas experiencias y prácticas, se encuadran dentro de lo que podríamos definir como humanizar la salud. Es decir, integrar en la práctica clínica los aspectos que hacen a la interioridad y espiritualidad humana, entendiendo que solamente con una mirada y una atención que integre los aspectos físicos, psicológicos y espirituales, estaremos dando respuesta a la totalidad de las necesidades de todo ser humano, y más precisamente en este caso, a aquellos que transitan por momentos críticos y muy significativos en el umbral de sus vidas. Los temas y las herramientas prácticas que se incluyen están inspirados en las ideas fundamentales del nuevo humanismo o humanismo universalista, en las enseñanzas dadas por Silo en su mensaje universal y de otros autores que han profundizado y trabajado en torno a estos temas fundamentales de la existencia humana. Finalmente, este escrito es también el testimonio del autor en su intento de compartir y transmitir del modo más simple posible las propias experiencias y certezas que ha recopilado en el acompañamiento a otras personas a fin de que pueda ayudar a comprender la profundidad y evolución de la vida, y también el profundo significado trascendente del proceso y momento de la muerte. ¿Cómo ayudar, cómo cuidar, y cómo acompañar momentos tan significativos con la certeza que estemos haciendo lo mejor para los otros? ¿Cómo está organizada? Hemos organizado el trabajo en cinco partes. La primera parte, Introducción General, intenta resumir los objetivos de los cuidados paliativos. La segunda parte, el acompañamiento personal y espiritual, incluye explicaciones breves acerca de las diferencias y relaciones entre dolor físico y sufrimiento mental. Está destinado principalmente a enfatizar los aspectos que puedan generar la actitud interna y mental adecuada para la ayuda y el acompañamiento. Esta parte nos introduce también brevemente en la dimensión existencial y espiritual del ser humano. Las partes 3 y 4, Herramientas para el acompañamiento personal y herramientas para el acompañamiento espiritual, constituyen el núcleo principal de la guía y detalla las herramientas y prácticas que se pueden realizar en forma personal o grupal por los interesados. La parte 5, Anexos, incluye una serie de temas de reflexión complementarios para desarrollar en forma personal o grupal y también las referencias bibliográficas para quienes quieran profundizar en los temas propuestos en las diferentes partes. Si la muerte no fuera el preludio a otra vida, la vida presente sería una burla cruel. Mahatma Gandhi Según la Organización Mundial de la Salud, 2002, los cuidados paliativos son un modelo de atención que mejora la calidad de vida de los pacientes con enfermedades avanzadas de pronóstico letal y la de sus familias, por medio de la prevención y el control del sufrimiento con la identificación precoz, la evaluación y el tratamiento adecuados del dolor y otros problemas físicos, psicosociales y existenciales. Entre sus características principales podemos destacar Proporcionan control del dolor y otros síntomas Afirman la vida y consideran la muerte como un proceso normal No intentan adelantar ni retrasar la muerte Integran los aspectos psicológicos y existenciales de la atención del paciente Ofrecen un sistema de apoyo para ayudar a los pacientes a vivir tan activamente como sea posible hasta la muerte Ofrecen un sistema de apoyo para ayudar a la familia en su adaptación durante la enfermedad del paciente y el periodo de duelo Utilizan el trabajo en equipo para satisfacer las necesidades de los pacientes y sus familias, inclusive durante el duelo Aumentan la calidad de la vida y también pueden influir positivamente en el curso de la enfermedad Se pueden aplicar precozmente en el curso de la enfermedad En combinación con otros tratamientos que intentan prolongar la vida Como la quimioterapia o la radioterapia E incorporan investigaciones necesarias para entender más y manejar mejor las complicaciones clínicas Los cuidados paliativos pueden realizarse tanto en el domicilio como en un lugar de consulta ambulatoria Durante la internación en un hospital general o en unidades específicas En casas de cuidados, hospicios o geriátricos, etc. Los cuidados paliativos abarcan diferentes etapas Comienza con cuidados paliativos tempranos en paralelo a los primeros tratamientos específicos de la enfermedad Siguiendo con los cuidados paliativos de fin de vida en la etapa donde se avecina la muerte física de la paciente Y finaliza con la etapa de cuidados paliativos en el duelo acompañando a la familia y seres queridos de la persona En todos los casos, la unidad de tratamiento es siempre paciente-familia-entorno o entorno significativo Entorno significativo se refiere a todas aquellas personas que independientemente de su cercanía o lejanía física Se encuentran ligadas afectiva o significativamente a la persona Los cuidados paliativos no solo están dirigidos a personas con enfermedades oncológicas También a personas con enfermedades potencialmente crónicas, progresivas y o avanzadas con pronóstico de vida limitado La esfera de atención no solo se limita al malestar físico Sino que se trabaja con la persona en forma multidimensional Apreciando además la esfera emocional, social y espiritual 2. El acompañamiento personal y espiritual Cuando tratas a los demás como quieres que te traten, te liberas Silo Aquí se presentan algunos puntos que consideramos de suma importancia comprender y tener en cuenta En el acompañamiento personal en general y en el acompañamiento en los cuidados paliativos en particular Se trata de breves explicaciones destinadas principalmente a los profesionales, parientes, amigos y voluntarios en situación de acompañantes Tener en cuenta estos aspectos ayudará a fortalecer la acción que se desarrolla Y ayudará a generar una adecuada actitud interna y mental Desde la cual enfocar las actividades de acompañamiento personal y espiritual que se realizan El acompañamiento espiritual es la práctica de reconocer, acoger y dar espacio al diálogo interior de la persona Para que el mismo pueda dar voz a sus preguntas y dar vida a sus respuestas Es decir, ayudar a la persona a despertar o a sacar a la luz el anhelo, la búsqueda interior que toda persona puede tener Dolor físico y sufrimiento mental Es importante distinguir entre dolor y sufrimiento El dolor es físico y su retroceso depende del avance de la sociedad y la ciencia En este campo específico, los avances de la ciencia médica en los últimos años Han permitido el desarrollo de innumerables mecanismos para minimizar el dolor físico Y mejorar la calidad de vida de las personas en situación de cuidados paliativos El sufrimiento es emocional y mental Se sufre por temor a perder lo que se tiene Por temor a no lograr lo que se desea Por temor a la enfermedad, a la soledad, a la muerte Y por temor en general La incomunicación, la angustia, la desorientación, la violencia externa e interna Son generalmente consecuencias del sufrimiento mental Cuando no puede ser tratado de una manera adecuada El sufrimiento es mental y su retroceso depende de la reconciliación profunda consigo mismo y con los demás El dolor físico y el sufrimiento mental interactúan Se realimentan mutuamente y necesitan ser enfocados de una manera integral Esta guía se enfoca en el sufrimiento mental y la manera de obrar para evitarlo Lo que seguramente influirá también en positivos avances en el campo del dolor físico La dimensión existencial del ser humano El sentido de la vida El ser humano no es solamente un cuerpo físico Sus emociones, sus aspiraciones, sus ideas, sus proyectos Y su búsqueda de sentido en la vida Denotan también su profunda dimensión existencial y espiritual Cuando el ser humano encuentra un sentido verdadero en la vida Y se reconcilia consigo mismo Hace retroceder el sufrimiento mental Y despeja el camino hacia la felicidad propia y de quienes lo rodean La sospecha, creencia, experiencia o simple intuición de un sentido trascendente de la vida Más allá de la muerte física Abre las puertas para la reconciliación y para la superación del sufrimiento interno Esta experiencia, por mínima que sea Se traduce también en el aspecto físico Generando las mejores condiciones para el bienestar o para mitigar el dolor La reconciliación profunda con uno mismo y con los demás Es muy importante reconciliarnos internamente con nosotros mismos Y con aquellos que creemos nos han perjudicado o con quien nos sentimos resentidos La reconciliación profunda nos conduce al sentido trascendente de la propia vida Reconciliación no es olvidar los agravios o situaciones ocurridas La reconciliación va más allá del perdón Intentando además comprender lo que ocurrió Para que la mente pueda quedar en paz Sin disimulos ni falsificaciones La reconciliación sincera con nosotros mismos y con aquellos que nos han herido Nos lleva a la transformación profunda de nuestra vida Cuando llegamos a comprender que en nuestro interior no habita un enemigo Sino un ser lleno de esperanzas y fracasos Un ser en el que vemos en corta sucesión de imágenes Momentos hermosos de plenitud y momentos de frustración y resentimientos Cuando llegamos a comprender que nuestro enemigo es un ser que también vivió con esperanzas y fracasos Un ser en el que hubo momentos de plenitud y momentos de frustración y resentimientos Estaremos poniendo una mirada humanizadora sobre la piel de la monstruosidad Reconciliar no es olvidar ni perdonar Es reconocer lo ocurrido y es proponer salir del círculo del resentimiento La bondad y la compasión La bondad y la compasión son actitudes fundamentales para ayudar a otros en la búsqueda de la reconciliación Y en la superación del sufrimiento mental La bondad implica un acercamiento afectivo, cálido y respetuoso hacia el otro La bondad se experimenta en el trato amable y en la comunicación sincera, calma y profunda La compasión no es sufrir ni identificarse con el sufrimiento de los demás No es sufrir junto al otro Esa actitud en general no ayuda a superar el sufrimiento La compasión implica ponerse en el lugar del otro de manera bondadosa Intentar comprender su situación y actuar con el otro del modo en que uno quisiera ser tratado en dicha situación Existe un principio que refleja en su máxima expresión al trato bondadoso y compasivo Es aquel que dice, trata a los demás como quisiera ser tratado La reflexión y aplicación diaria en torno a este principio Nos pone en situación de un trato solidario, bondadoso y compasivo hacia todos los demás Y es de fundamental importancia para tener en cuenta en todas las prácticas de acompañamiento en los cuidados paliativos El sentido de la vida, la muerte y la trascendencia Reflexiones Las situaciones límites y los momentos significativos de la vida Como son los accidentes y enfermedades graves O la cercanía de la muerte física Ya sea de uno mismo o de un ser querido Nos coloca en situación de reflexionar sobre aspectos esenciales Que muchas veces se dejan de lado Ante la aceleración de los acontecimientos de la vida cotidiana La reflexión interior, calma y bondadosa En torno a las preguntas fundamentales de nuestra existencia Nos ayudarán a encontrar las mejores y más claras respuestas En la profundidad de nuestra propia conciencia Y serán de gran ayuda para el acompañamiento en los cuidados paliativos Invitamos a leer y reflexionar interiormente sobre las siguientes frases No dejes pasar tu vida sin preguntarte ¿Quién soy? No dejes pasar tu vida sin preguntarte ¿Hacia dónde voy? No dejes pasar un día sin responderte ¿Quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué es realmente la muerte? Recomendaciones para el acompañante Preguntas y reflexiones útiles La ayuda a las personas en situación de cuidados paliativos Hace necesaria nuestra disposición a poner en marcha Una acción de mucha generosidad Todos podemos ayudar Algunos lo podrán hacer con mayor conocimiento y capacitación que otros Citemos las valiosas palabras de Soigal Rinpoche Todos necesitamos asistencia emocional Es importante aprender a contener amorosamente A dar sin condiciones A no asustarse ante los contenidos erráticos y demoledores del enfermo De responder con empatía a su necesidad de ser acompañado, escuchado y comprendido Todo esto representa una garantía Una confianza en el hecho de que aunque se debe morir solo Se cuenta con una presencia tranquilizadora que no nos abandonará Rescatamos a continuación algunas ideas sobre cómo conectarse con la propia capacidad de amar Para apoyar y satisfacer las necesidades emocionales de quienes se enfrentan a la muerte Tomar contacto primero con lo mejor de sí mismo Antes de ir a la cabecera de una persona Intente conectarse con lo más profundo de sí mismo Con aquello que considera sagrado y profundo Tómese un breve tiempo, unos segundos E intente sentir aquello esencial y profundo que anida en su interior Posibilitar una comunicación abierta, sincera y profunda Es esencial establecer una comunicación sincera y libre de temores Lo decisivo es animar a que la persona se sienta libre de expresar sus emociones sin temores ni restricciones Aprendamos a escuchar sin juzgar, sin opinar A generar un silencio receptivo y bondadoso Frases útiles para iniciar una comunicación Cuando el momento es oportuno, sin imposiciones ni rigideces Uno podría preguntar ¿Te gustaría conversar? Se puede añadir que uno tiene tiempo y que está disponible Si no te molesta, cuéntame un poco qué te sucede ¿Qué ha sido lo más difícil para ti? ¿Hay algo que pueda hacer por ti? ¿Hay algo que te preocupa? ¿Quisieras decirme algo? ¿Puedes compartir conmigo aquello que te preocupa? ¿Lo que tienes pendiente? ¿O aquellas otras cosas y pensamientos que imaginas y quisieras compartir? No imponer las propias creencias El amor y la compasión son los instrumentos para que la otra persona pueda expresar sus sentimientos más profundos Esa es nuestra búsqueda Nunca intentemos convencer a otro imponiendo las propias creencias o diciendo qué es lo que el otro debería hacer Seamos instrumentos para facilitar su propio proceso de apertura, comunicación y reflexión Y no para imponer las propias creencias o ideas No es conveniente utilizar frases como Usted tiene que o no tiene que No es tampoco conveniente minimizar lo que la persona nos dice Evitar respuestas o frases que se expresan como No es nada o no se preocupe Amor incondicional No creamos que debemos ser expertos en algo Seamos nosotros mismos conectados con lo profundo y sagrado que anida en nuestro interior De ese modo, la persona que acompañamos Tendrá la sensación de que estamos realmente con ella Comunicándonos con sencillez de igual a igual De ser humano a ser humano Intentemos comprender en profundidad sus necesidades Y desde allí busquemos la comunicación profunda Que parte del amor incondicional y de la compasión hacia el otro Estar con el otro La contemplación y el silencio como cuidado y acompañamiento sanador No creamos que siempre debemos decir o hacer algo en particular Muchas veces lo más importante es la presencia Es una presencia plena, en profunda paz, en silencio Sintiendo que todo mi ser está allí, acompañando al otro Mi cabeza, mi corazón y mi mente Están plenamente allí, sin distracciones Es una comunicación de corazón a corazón Sin o con muy pocas palabras Uno experimenta un encuentro interno y de profunda paz con el otro Estar al lado del otro, en profundo silencio Sintiendo lo mejor de uno mismo E intentando sentir lo mejor y más profundo de quien acompañamos Se convierte en una práctica sanadora La comunicación y el acompañamiento profundo y esencial Se da también en el afectuoso y respetuoso silencio Recomendamos leer y ejercitar hasta profundizar La práctica de la atención incluida en el anexo B 3. Herramientas para el acompañamiento personal No hay apego No hay crítica, ni enojo, ni opinión Escucho con bondadosa atención Hay un profundo silencio en mi interior Hay calma, un suave afecto y una suave intención Solidaridad verdadera Hay profunda comunicación, hay compasión Esta serie de prácticas se apoyan en ejercicios simples Que ayudan al logro de un rápido bienestar psicofísico Se pueden realizar con la persona que estamos acompañando Siempre con previa consulta a los profesionales médicos y enfermeras Que atienden a la persona Y también son excelentes prácticas que se pueden realizar con los familiares Amigos y profesionales que lo asisten y reconocen la necesidad de su ejercicio Recomendaciones generales para todos los ejercicios, herramientas y experiencias Se recomienda que el acompañante vaya siguiendo mental y experiencialmente en su propia interioridad El texto que lee o recrea con la persona, familiares o amigos De este modo la experiencia será compartida Y se reforzará la atmósfera de comunicación profunda que necesitamos Es muy útil que previamente a la práctica de estos ejercicios El acompañante haya leído las sugerencias desarrolladas en la parte 2 de la guía Más precisamente el apartado Recomendaciones para el acompañante Preguntas y reflexiones útiles Donde se dan algunas pautas y aspectos a tener en cuenta en el acompañamiento personal A. Relax externo, interno y mental Objetivo Lograr una adecuada distensión de los músculos externos, internos y de la mente El alivio de las tensiones musculares, emocionales y mentales Mejora el descanso y permite el logro de calma y bienestar general Desarrollo Lectura guiada con voz suave y pausada del siguiente texto Cierra los ojos Ahora comienza a aflojar tu cuerpo recorriéndolo hacia abajo paso a paso Comienza en tu cabeza Desciende por los hombros sintiendo cada parte hacia los brazos Sigue más abajo aún Hasta que sientas que tus manos se ablandan en tanto las relajas Siente cada músculo del rostro Suaviza tus gestos y deslízate por el cuello hasta tu pecho Distiende tu pecho con lentitud Recorriéndolo hasta el fin del tronco Y cuando lo hayas hecho no olvides aliviar tus espaldas Quítales todo peso Mientras bajas siguiendo tu columna hasta las piernas, hasta los pies Entonces habrás aflojado todo tu cuerpo Reconociendo cómo has quitado de él todo exceso, todo dolor Ahora puedes ocuparte de tranquilizar tu corazón Acércate a él con calma Desde tu cabeza en su interior Dejándote caer confiadamente por dentro de tu cuello hacia el pecho Más aún, hasta allí donde termina tu tronco Experimentando cómo tus emociones se van haciendo calmas Y tu corazón accede a ellas tranquilamente, sin sobresalto Entonces, aquietarás tu mente Escucha su trabajo en tu cabeza Oye el rumor de tus propios pensamientos Y haz silencio en tu mente Quita de ella todo aquello que no sea presente Y reconoce la quietud Habrás experimentado entonces por ti mismo El estado que corresponde a tu cuerpo A tu corazón y a tu mente Cuando en ellos no hay tensión Y lo habrás hecho sencillamente Sin que tal cosa te haya exigido el abandono de nada Atiende por unos momentos a esto que experimentas ahora Y comprende que tal es solo el principio de un estado Que podrás hacer crecer en ti Si te resuelves con fe a superar el sufrimiento B Experiencia de paz Objetivo La experiencia de paz permite profundizar las sensaciones de distensión Y lograr una profunda calma y paz interior Se sugiere realizarla luego del relax relatado en el punto anterior Desarrollo Lectura guiada con voz suave y pausada Del siguiente texto Relaja plenamente tu cuerpo Y aquieta la mente Entonces imagina una esfera transparente y luminosa Que bajando hasta ti Termina por alojarse en tu corazón Si ubicar esa imagen te resultara difícil Atiende simplemente a la sensación de tu pecho Sin sobresalto ni inquietud Reconocerás al momento Que la esfera comienza a transformarse En una sensación expansiva Dentro de tu pecho Lleva la sensación de la esfera Hacia afuera del cuerpo Deja sin temor Que tus emociones Y todo tu ser La sigan Experimentando calma Y una alegría creciente C Meditaciones breves Juegos con imágenes Estas prácticas Son reflexiones breves Que se realizan con la ayuda De nuestra imaginación Objetivo La movilización positiva De nuestras imágenes internas Son una herramienta excepcional Para el fortalecimiento interno Y el logro de registros de paz Fuerza Y alegría En nuestra vida Se trata de ejercicios simples Que el practicante puede utilizar Con el propósito de predisponerse Positivamente Para las actividades cotidianas Y fundamentalmente Para reflexionar Sobre situaciones Particularmente difíciles De nuestra vida Que necesitan mayor comprensión Y reconciliación Desarrollo Lectura suave y pausada Del texto Invitando a acompañar el relato Con las imágenes propias De cada participante Vamos imaginando el relato Intentando darle continuidad Y realidad En nuestra propia interioridad La protectora de la vida Me imagino en una hermosa gruta Tropical Bordeada por un arroyo De agua cristalina En el interior Una señora muy bella De porte digno y amable Me acerco a ella Le indico Qué punto del cuerpo Es más débil o enfermizo Y le hablo De la disconformidad Que siento Con ciertos aspectos Del propio cuerpo Veo a la señora Tocando Y vivificando El punto Que le he indicado Previamente Escucho su enseñanza Sobre el maravilloso Instrumento Que es el cuerpo Y sobre lo afortunado Que uno es Pese a las dificultades Que parecen tan enormes Luego Bebo agua del arroyo Y me alejo Caminando Por una playa De arena Muy fina El niño Me recuerdo Como niño En el lugar Y momento En que sufrí Una injusticia Comprendo Y perdono Aquella injusticia Mientras me imagino Como niño Corriendo feliz Por un campo luminoso Por un campo luminoso El temor Me recuerdo En una situación Frente a una persona Animal U objeto Que me haya provocado Un especial temor Hago frente a la situación Mientras observo Que el factor de temor Va perdiendo fuerza Hasta resultar simpático El enemigo Intento recordar A esa persona Hacia la cual Conservo una actitud De resentimiento Recuerdo Recuerdo la situación Que provocó Ese estado Y me propongo Revertirla Imagino Las situaciones Negativas De la otra Persona Justo al momento En que está Por caer En un abismo Me propongo Ayudarla Le arrojo Una cuerda Y logro Salvarla De una muerte Segura Siento Una liberación Interna Una profunda Reconciliación En mi interior El gran error Recuerdo Recuerdo el momento O los momentos En los que creo Haber equivocado El rumbo De mi vida Momentos En los que uno Supone Que si hubiera Elegido bien La vida actual Sería más feliz Me veo En esa situación Reconozco Que el rumbo Que se tomó En aquel momento Era el único posible Considero Que de haber Procedido De otra Forma Las cosas Habrían Resultado Peor Que en el Momento Actual Me propongo A futuro Tener elecciones Más libres La nostalgia Recuerdo Relaciones Amorosas O afectivas De mi vida Que fracasaron Me imagino En esas Situaciones Agradezco A la otra U otras Personas Involucradas Los momentos Los momentos De felicidad Y aprendizaje Logrados Al lado De ellas Observo Una bandada De alegres pájaros En el cielo Azul El resentimiento Me imagino Me imagino Me imagino de noche En un jardín Oscuro Bañado Por la luna Muy próxima La sombra De una persona Que ha producido En mí Mucho daño Está encadenada Un árbol Y pide perdón Y ayuda Me decido Ayudarla Rompo Rompo su cadena Y salgo Caminando Alegremente Mientras Eleva el sol Del amanecer La repetición Estoy caminando De noche Por un callejón Estrecho La luz Es mortecina Y hay bruma En el ambiente Aunque intento Salir por Callejuelas Laterales Siempre vuelvo Al mismo lugar Aparecen Tres carteles A modo De flechas Señaladoras Apuntando En direcciones Diferentes Uno dice Repetición De la vida Dando a entender Lo que a uno Le ha estado Sucediendo El segundo Cartel Dice Anulación De la vida Significando Que por allí Se va Al desgaste La pérdida De fuerza La rutina Y la eliminación Del entusiasmo Finalmente El tercero Indica Más allá De la vida Mostrando Que hay una Posibilidad Nueva Que uno No ha Aclarado Suficientemente Permanezco En la encrucijada Un momento Meditando Sobre la propia Vida En relación A esos Carteles Por último Tomo La dirección Del tercero Saliendo A una Hermosa E iluminada Avenida El viaje Imagino Que estoy En la cumbre De una Montaña Cerca mío Desciende Una nave Como si Se tratara De una Burbuja Transparente Penetro En ella Partiendo A una Increíble Velocidad Se está Viajando Hacia un Punto Brillante Que se Agranda Rápidamente De pronto En una Esplanada Se posa La nave Descendiendo Una figura Humana Me ofrece Una esfera Luminosa Que apoyo En mi Frente Recibiendo Energía Paz Y bondad Emprendo El regreso En la Burbuja Que desciende Cerca de Mi Propia Casa Con la Sensación De que Es posible Renovarse Internamente 4 Herramientas Para el Acompañamiento Espiritual Lo que Llamamos Eternidad Es una Suave Y Luminosa Fuerza Que anida En lo Profundo De nuestra Interioridad En esta Parte Se comparten Algunas Prácticas Simples Capaces De Producir Inspiración Espiritual Y Cambios Positivos En la Vida Diaria Se Pueden Realizar Individualmente Con Un Acompañante O Grupalmente Con Amigos Y Familiares Es Muy Útil Y Recomendable Que Previamente A la Práctica De Estas Experiencias El Acompañante Haya Leído Las Sugerencias Desarrolladas En la Parte 2 De La Guía Y Más Precisamente En el Apartado Recomendaciones Para El Acompañante Preguntas Y Reflexiones Útiles Donde Se Dan Algunas Pautas Y Aspectos A Tener En Cuenta En El Acompañamiento Y En La Realización De Este Tipo De Prácticas El Pedido Objetivo Lograr El Contacto Con La Propia Interioridad Y Realizar Un Pedido Profundo Y Sentido Desarrollo Lectura Con Voz Suave Y Pausada Del Siguiente Texto En Algún Momento Del Día O De La Noche Aspira Una Bocanada De Aire E Imagina Que Llevas Ese Aire A Tu Corazón Entonces Pide Con Fuerza Por Ti Y Por Tus Seres Más Queridos Pide Con Fuerza Por El Bienestar De Ti Y De Tus Seres Más Queridos No Destines Mucho Tiempo A Esta Breve Oración A Este Breve Pedido Porque Bastará Con Que Interrumpas Un Instante Lo Que Va Sucediendo En Tu Vida Para Que En El Contacto Con Tu Interior Se Despejen Tus Sentimientos Y Tus Ideas Bienestar Objetivo Experiencia Para Realizar Individualmente O En Grupo En Aquellas Situaciones Donde Una O Varias Personas Queridas Están Teniendo Dificultades De Salud O En Su Vida Afectiva Desarrollo Lectura Y Reflexión Guiada Con Voz Suave Y Pausada Del Siguiente Texto Aquí Estamos Reunidos Para Recordar A Nuestros Seres Queridos Algunos 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 Ellos Tienen Dificultades En Su Vida Afectiva En Su Vida De Relación O En Su Salud Hacia 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 Ellos Dirigimos Nuestros Pensamientos Y Nuestros Mejores Deseos Confiamos En Que Llegue Hasta Ellos Nuestro Pedido De Bienestar Pensamos En Nuestros Seres Queridos Sentimos La Presencia De Nuestros Seres Queridos Y Experimentamos El Contacto Con Nuestros Seres Queridos Tomaremos Un Corto Tiempo Para Meditar En Las Dificultades Que Padecen Esas Personas Quisiéramos Ahora Hacer Sentir A Aquellas Personas Nuestros Mejores Deseos Una Oleada De Alivio Y Bienestar Debe Llegar Hasta Ellas Tomaremos Un Corto Tiempo Para Ubicar Mentalmente La Situación De Bienestar Que Deseamos A Nuestros Seres Queridos Concluiremos Esta Reflexión Dando La Oportunidad A Quienes Así Lo Deseen De Sentir La Presencia De Aquellos Seres Muy Queridos Que Aunque No Están Aquí En Nuestro Tiempo Y En Nuestro Espacio Se Relacionan Con Nosotros En La Experiencia Del Amor La Paz Y La Cálida Alegría Esto Ha Sido Bueno Para Otros Reconfortante Para Nosotros E Este Mundo 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 Desarrollo Suave 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 Clara Y Pausada Los Recuerdos De Tu Vida Son El Juicio De Tus Acciones Puedes En Poco Tiempo Recordar Mucho De Lo Mejor Que Hay En Ti Recuerda Entonces Pero Sin Sobresalto Y Purifica Tu Memoria Recuerda Suavemente Y Tranquiliza Tu Mente Rechaza Ahora El Sobresalto Y El Descorazonamiento Rechaza Ahora El Deseo De Huir Hacia Regiones Obscuras Rechaza Ahora El Apego A Los Recuerdos Queda Ahora En Libertad Interior Con Indiferencia Hacia El Ensueño Del Paisaje Toma Ahora La Resolución Del Ascenso La Luz Pura Clarea En Las Cumbres De Las Altas Cadenas Montañosas Y Las Aguas De Los Mil Colores Bajan Entre Melodías Irreconocibles Hacia Hacia Mesetas Y Praderas Cristalinas No Temas La Presión De La Luz Que Te Aleja De Su Centro Cada Vez Más Fuertemente Absórbela Como Si Fuera Un Líquido O Un Viento Porque En Ella Ciertamente Está La Vida Cuando En La Gran Cadena Montañosa Encuentres La Ciudad Escondida Debes Conocer La Entrada Pero Esto Lo Sabrás En El Momento En Que Tu Vida Sea Transformada Sus Enormes Murallas Están Escritas En Figuras Están Escritas En Colores Están Sentidas En Esta Ciudad Se Guarda Lo Hecho Y Lo Por Hacer Estás Reconciliado Estás Purificado Prepárate A Entrar En La Más Hermosa Ciudad De La Luz En Esta Ciudad Jamás Percibida Por El Ojo Nunca Escuchada En Su Canto Por El Oído Humano Ven Prepárate A Entrar En La Más Hermosa Luz Ceremonia De Muerte Objetivo Acompañar Con Una Reflexión Profunda A Los Familiares Y Seres Queridos Que Despiden A La Persona Que Ha Fallecido Desarrollo Lectura En Voz En Alta La Vida Ha Cesado En Este Cuerpo Debemos Hacer Un Esfuerzo Para Separar En Nuestra Mente La Imagen De Este Cuerpo Y La Imagen De Quien Ahora Recordamos Este Este Cuerpo No Nos Escucha Este Cuerpo No Es Quien Nosotros Recordamos Aquel Que No Siente La Presencia De Otra Vida Separada Del Cuerpo Considere Que Aunque La Muerte Haya Paralizado El Cuerpo Las Acciones Realizadas Siguen Actuando Y Su Influencia No Se Detendrá Jamás Esta Cadena De Acciones Desatadas En Vida No Puede Ser Detenida Por La Muerte Que Profunda Es La Meditación En Torno A Esta Verdad Aunque No Se Comprenda Totalmente La Transformación De Una Acción En Otra Y Aquel Que Siente La Presencia De Otra Vida Separada Considere Igualmente Que La Muerte Solo Ha Paralizado Al Cuerpo Que La Mente Una Vez Más Se Ha Liberado Triunfalmente Y Se Abre Paso Hacia La Luz Sea Cual Fuere Nuestro Parecer No Lloremos Los Cuerpos Meditemos Más Bien En La Raíz De Nuestras Creencias Y Una Suave Y Silenciosa Alegría Llegará Hasta Nosotros Paz En El Corazón Luz En El Entendimiento 5 Anexo A El Camino Se presentan aquí 17 temas de meditación y reflexión que se refieren al logro de la coherencia en el pensar, el sentir y el hacer. El camino invita a avanzar hacia la unidad interna y hacia la reconciliación profunda con uno mismo, con los demás y con la vida misma. Si crees que tu vida no termina con la muerte, lo que piensas, sientes y haces no tiene sentido. Todo concluye en la incoherencia, en la desintegración. Si crees que tu vida no termina con la muerte, debe coincidir lo que piensas con lo que sientes y con lo que haces. Todo debe avanzar hacia la coherencia, hacia la unidad. Si no eres indiferente al dolor y sufrimiento de los demás, debes hacer que coincida lo que sientes con lo que pienses y hagas para ayudar a otros. 3. Aprende a tratar a los demás del modo en que quieres ser tratado. 4. Aprende a superar el dolor y el sufrimiento en ti, en tu prójimo y en la sociedad humana. 5. Aprende a resistir la violencia que hay en ti y fuera de ti. 6. Aprende a reconocer los signos de lo sagrado en ti y fuera de ti. 7. No dejes pasar tu vida sin preguntarte ¿Quién soy? No dejes pasar tu vida sin preguntarte ¿Hacia dónde voy? 8. No dejes pasar un día sin preguntarte ¿Quién eres? No dejes pasar un día sin preguntarte ¿Hacia dónde vas? 9. No dejes pasar una gran tristeza sin reclamar en tu interior aquella alegría que quedó guardada. 10. No imagines que estás solo en tu pueblo, en tu ciudad, en la tierra y en los infinitos mundos. 11. No imagines que estás encadenado a este tiempo y a este espacio. 12. No imagines que en tu muerte se eterniza la soledad. Anexo B La atención Ejercitar la atención es una herramienta fundamental para el acompañamiento. La atención pura se refiere a aquella sensación que se tiene cuando se logra relajar el cuerpo y concentrar los pensamientos y las emociones en aquello que estoy haciendo sin juzgar, sin opinar, en paz, sin preocupaciones adicionales. 13. Cuando estoy acompañando, particularmente en los momentos de fin de vida, esta práctica y esta actitud de estar plena y esencialmente con el otro es de extraordinaria ayuda. 14. La atención pura es la mejor expresión del amor. 15. Lo opuesto a la atención es la distracción, es estar con el cuerpo en un lugar, con los pensamientos en otra cosa, con preocupaciones, juzgando, discutiendo internamente y o con mis emociones perturbadas. 15. Estoy en lo que estoy y no en otra cosa. Estoy acompañando y no en otra cosa. 16. Hay ejercicios simples para fortalecer e ir grabando interiormente las sensaciones que corresponden a una atención y a una presencia plena en lo que estoy. 17. Aquí uno de ellos que se apoya en la propia respiración. 17. Relajar el cuerpo, las emociones y la mente. 18. Uno puede apoyarse en la práctica descripta en el capítulo 3, relax externo, interno y mental. 18. Concentro mi atención hacia mi interioridad y siento mi respiración. 19. Todo mi ser se concentra en el ritmo de la respiración. 20. Atiendo y me concentro solamente en la sensación interna de la respiración. 21. Permanezco atendiendo a esa sensación durante dos o tres minutos. 22. Luego, al finalizar, agradezco interiormente. 22. Intentar ejercitar y fortalecer. 23. Intentar ejercitar y fortalecer estas sensaciones de estar plenamente presente en aquello que estoy haciendo. 23. Y que esta actitud de estar relajado, en paz y plenamente atento a mi interioridad y a la interioridad de quien acompaño, 23. Sea en la base de mi actitud del acompañamiento y ayuda a otros. 24. Ya está bien. 25. Así que estoy haciendo plenamente atento a mi teen Hintergrund